Hoy vamos a hablar, vamos con la primera información. A veces el comunicador o los que trabajamos en medio de comunicación estamos expuestos a que personas que no tengan tolerancia vengan y te quieran agredir por un equillé comentario. Por ejemplo, existe una ley que se llama difamación e injuria. Esa ley usted la utiliza, cuando usted entiende como usted lo utilizó, usted utilizó que es la difamación e injuria, que cuando usted vio que el meloso le dijo algo a usted que supuestamente era falso, usted demandó al meloso. Pero que yo no sé todavía en qué ha quedado eso, si eso va a una sentencia o lo que, no sé. Pero ahí usted utiliza esa herramienta que le da la Constitución de defenderse de que alguien que dijo algo de usted falso se retrate para no llegar al extremo de la bajeza. Dí al Nabil, que trabaja en Alofoque Radio, yo lo conocí un día que fui allá a Alofoque Radio y fue de una de las personas que mejor me trató. Una de las personas que mejor me trató a mí. Aparte de Santiago. Nabil es una persona muy... Podemos ponerlo en dos fotos. Nabil es una persona sumamente humilde y de todos ellos, el que tú ves que tiene una humildad más que todo es Nabil. Yo llegué allá a la cabina de Alofoque Radio y el tipo que estaba más simpático, más heavy con nosotros, con el amigo y con el flaco, era Nabil. Independientemente, que a veces puede ser que yo diga algo, honesto diga algo, yo... La telemática lo programa. Uno chechea y le busca la vuelta. No era justificación para que Sandra agrediera a Nabil. Por más que ella pusiera en ese video que nadie, nadie le creyó a ella, nadie le creyó a Sandra, nadie le creyó a Sandra esa versión. ¿Por qué? Porque la violencia no es justificable. No lo es. Y lo que todo el mundo está preguntándose es si en verdad Nabil dijo eso que ya dijo y que Crazy se quedó sin hacer nada. Está como raro eso, ¿sí? ¿Qué pasara ahí, en ese momento, que supuestamente Nabil le dijera rata a Sandra y que Crazy no hizo nada? Yo no pensaba Crazy. Está raro. Sandra, por más que tú te justifique esa violencia contra ese señor, contra ese muchacho, no estuvo bien. Y es muy fácil aquí, porque aquí, si es un hombre que le da una mujer, ay, se es vulnerable y quieren igualdad, pero cuando son ellas que agreden al hombre, nadie sale, nadie, nadie sale a defender al hombre. Si hubiera sido Nabil que le agrede a ella, tú ve a todo el mundo hablando disparate ahí, en las redes sociales, defendiendo a Sandra. Pero como no fue Nabil que le dio a Sandra, fue Sandra que le dio a Nabil, son pocos los que han defendido a Nabil, porque Nabil es un muchacho, tranquilo. Y por más que Sandra le haya buscado la vuelta, no se justifica que usted agreda a una persona. Puede ser que Nabil se haya burlado, porque oye, ¿por qué? No fue Nabil que hizo el chisme. No fue Nabil que hizo el chisme. Nabil solamente hinchinchó. Hinchinchó. ¿Qué términos, eh? Dominicanos. O sea, con esta gente cuando están... Un chinchador. Un chinchador. Y por eso ella se molestó con él. Por eso. No con el dueño del programa, que es Santiago Matías. No con Ronnie, que es para mío. Con Nabil. Con el más bajito de coro. Es que lo vio más débil. Entonces. Así no. Es que como él se ve tan buena gente, pensó trapear el piso con él. Sí. Y óyeme, por más que ella le busque justificación, por más que ella hable, por más que ella diga, nadie le va a creer que esa agresión que ella le hizo a Nabil está justificada. Nadie le va a creer eso. Nadie. ¿Y qué fue lo que le hizo? ¿Le partió una costilla? Le dio una galleta. Oh. Le dio una galleta. Una fresca. ¿Y después de la Nabil le metió una vieja demanda? No, que viene la demanda. Viene una demanda por ahí. Por agresión. Viene una demanda por ahí. Si no. Si no. Así no. Y lo que ella dice que él dijo, ¿lo tiene grabado? No, no. ¿Qué es el problema? No hay prueba de eso. Ah, bueno. No hay prueba de eso. ¿Y de la galleta hay prueba? No, ella misma lo admitió. Así que ya ustedes saben. No hay prueba de eso. No hay prueba de eso. No hay prueba de eso. No hay prueba de eso.